Mira, hermanita, aquí hay un montón de anécdotas, como para hacer un millón de historias. ¿Te acuerdas cuando hicimos de detectives? Sí, fue cuando robaron en el despacho del director todo el examen final. Forevers, quedaros a ver lo que pasó. Os divertiréis y de paso mandarnos vuestros likes, suscribiros tocando la campanita y nos vemos al final de la historia. Oye, Sara, ¿cuándo tienes tú los exámenes finales? Los mismos días que tú, así que no voy a poder ayudarte a estudiar. Pues yo tampoco te voy a poder echar una mano a ti, lo sé. Vaya, las hermanitas Forevers estudiando. Qué buena onda, ¿no? Ni contestes, hermanita. Pues que sepáis que los exámenes van a ser los más duros del curso y para eso tenéis que tener una mente privilegiada, que no es el caso. Tienes dos opciones, Clarisa. Irte por donde has venido o comerte el libro de ciencias. Y créeme, es muy indigesto. Luna, dijiste que no las dijera nada. Me hartaron. Vale, vale, sin acritud. Total, no creo que aprobéis el curso. Lleváis la nota tan baja. Vamos, Clarisa, estas chicas tienen que asumir su fracaso escolar. Pero, ¿por qué siempre tienen que venir a tocarnos las narices? Porque somos Forevers, chicas fuertes e independientes. ¡Ey, chicas! Todo el mundo al patio. Al parecer han entrado en el despacho del director y han robado los exámenes. Venga ya, chico pecoso, ¿nos estás vacilando? Nadie puede entrar en el despacho del director. Yo vengo a informaros, los detalles no me los sé. Vamos, hermanita. Este suceso va a traer consecuencias para todos. Por el momento se suspenden los exámenes hasta que no demos con el culpable del robo. Si no aparece o no quiere aparecer, todos ustedes quedarán suspensos este curso. Así que sean listos y averigüen quién fue. Ya pueden desalojar el recinto. Se suspenden las clases por una semana. ¡Guau! Esto es como vivir en una película. Sí, claro, pero una película de terror. Hay que averiguar quién está detrás de todo esto. No habréis sido vosotras, ¿verdad? Clarisa, te lo dije una vez y te lo repito una vez más. Un día de estos te comerás el libro de historia. O eras de ciencias. Es igual, no nos culpabilices nunca más. Vale, chica, era broma. ¿Y ahora qué hacemos con todo lo que hemos estudiado? Pues seguir estudiando. Puede que salga el culpable y confiese. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Que han entrado en el despacho de don Ramón y han robado los exámenes finales? Tal cual, mami. Y ahora estamos suspensos todos hasta que no salga el culpable. Menuda faena. Daros por suspendidas. No creo que el que lo haya hecho quiera dar la cara. Lo siento, chicas. Tendréis que repetir curso. ¡Jopetas! Yo no quiero repetir curso. Tranquila, hermanita. Vamos a mi habitación. Tenemos que hablar. Chongo. Cuando mi hermana Luna dice tenemos que hablar, es que algo gordo va a pasar. Escúchame bien, Sarita. Tenemos que averiguar quién entró en el despacho del director y quién se llevó los exámenes. No quiero repetir curso. Y además que he estudiado mucho para hacer esos exámenes. Estoy contigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta noche nos vestiremos de negro y entraremos en el instituto. Vamos a ver si alguien comete el error de volver. ¿Qué? ¿Vamos a hacer de 007 agente secreto? Sí, más o menos. Ya sabía yo que cuando tú dices tenemos que hablar, algo hay en tu mente que no marcha bien. ¿Y si nos pillan? No grites, se va a enterar mami y se va a pensar que fuimos nosotras. Sí, claro. Lo mismo pasará si nos encuentran allí. Tengo la intuición de que el culpable volverá. Esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Tengo miedo. Un detective nunca tiene miedo. Y esto lo estamos haciendo por nuestro futuro. Nuestro futuro lo veo negro, como este traje de espía. No es un traje de espías, es un traje de detectives. Y baja la voz, aquí hay detectores de personas. ¿De verdad, hermanita, que esto es necesario? Silencio, hermanita. Ya los tenemos aquí. Me quiero ir a casa. Vamos a morir. No seas dramática. El ruido ha venido del teatro. Venga, sígueme. No puedo moverme del miedo que tengo. ¿Quieres quedarte aquí sola? Creo que no es buena idea, Sarita. No, claro que no. Te sigo. ¿Ves algo? Creo que mis cinco sentidos los he perdido en la entrada. Desde luego, hermanita. Que vaya ayuda que tengo contigo. Es el fantasma de la ópera que está detrás de las cortinas. ¿Quién anda ahí? Que hable ahora o calle para siempre. Siempre quise decir esto. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Menudo susto que me habéis dado! ¿Tú robaste los exámenes del despacho del director? No seas absurda. Estoy en el teatro recogiendo mis cosas. Las necesito para ensayar. Te recuerdo que el instituto está cerrado. ¿Y tienes que hacerlo por la noche? ¿Y vosotras qué hacéis aquí? ¿No son extrañas vuestras vestimentas? Somos detectives privados. Queremos averiguar quién robó los exámenes. Madre mía. Como actrices no tenéis precio. Me estáis pareciendo sospechosas de ese robo. No digas tonterías. Nosotras. Vale. Ahora sí que me voy a desmayar. No es el momento, hermanita. En las taquillas hay alguien y ese alguien tiene los exámenes. Mi intuición me lo está diciendo. Vamos. Esperad. Quiero acompañaros. Ponte delante. No me fío de ti ni un pelo. Oye, Rambo, no hagas tanto ruido. Al final nos pillarán. Si no nos han pillado robando los exámenes, tampoco nos pillarán dejándolos. Que por otro lado no entiendo por qué los devolvemos. Pues porque es mejor terminar con este revuelo. Están investigando y el cerco se cierra. No quiero que nos pillen con los exámenes en casa. Ya estamos más que señalados. Dan por hecho que fuimos nosotros. Por eso vamos a dejar los exámenes por varias taquillas. Haremos una llamada anónima. Y diremos que vimos a alguien meter los exámenes en sus taquillas. Mira, Rambo, Luna Forever y Sara Forever. Estas dos pringadas se comerán el marrón. Colega, pero qué listo eres. Esa idea es una idea genial para que dejen de sospechar de nosotros. Pues mira tú por dónde. Como que la idea a mí no me gusta mucho. ¿Verdad, Sara? Pues va a ser que no. Esas taquillas no os pertenecen. Y vosotros estáis metiendo en ellas unos exámenes robados. ¿Y qué querías? ¿Que metiésemos bombones? Muy gracioso. Espero que no te dé tanta gracia saber que el director está de camino. Ah, sí. Es vuestra palabra contra la nuestra. Diremos que os pillamos con las manos en la masa. Negativo. Grabamos toda vuestra conversación. Estáis pillados, ladronzuelos de pacotilla. Maldita sea, pero es que nunca nos va a salir nada bien. Si estudiáis mucho, seguro que algo en claro sacaréis. Creo que aquí hay mucha gente que tiene que dar muchas explicaciones. Señoritas Forevers, quiero una explicación de por qué están aquí y con esas vestimentas. ¿Cómo? Nosotras vinimos a pillar a los ladrones de los exámenes y son ellos, señor director, quien tienen que explicarlo todo. Pecoso, ¿y usted qué hace aquí? Recoger mis cosas para ensayar en mi casa, solo eso. Aquí todos estaban cometiendo una infracción. ¿Pero no les va a preguntar a ellos qué estaban haciendo aquí? Todo a su tiempo, señorita Luna. Déjeme actuar a mí, soy el director. Verás cómo nos comemos un marrón a pesar de todo. Señor director, nosotros vimos a estos tres saltar la valla y les seguimos. Vimos cómo metían los exámenes en sus taquillas. Sí, señor director, todo sucedió así. Señor director, lo tenemos todo grabado, fueron ellos. Muy bien. Mañana todos a mi despacho veré qué hago con todos vosotros. ¿En serio? Menos mal que todo se aclaró, aunque nosotras tengamos que estar limpiando las papeleras todo un mes. Yo ya he recogido mi parte, me voy a ensayar. ¡Hasta luego, pecoso! Qué chico más mono, ¿no? Por lo menos a los ladrones de exámenes les echaron del instituto. Pero yo sabía que nosotras también pagaríamos algo. Yo me quedo con la medalla que nos dieron después por haber descubierto a los ladrones. Forevers, estudiad mucho. No hagáis trampas con los exámenes. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo.